A continuación vamos a revisar algunas cifras de lo que dejó en el país esta tormenta tropical por su paso. El paso de la tormenta tropical Erlt causó daños hasta el momento únicamente en Petén y dejó como resultado las siguientes cifras. En el departamento de Petén, 466 afectados, 351 evacuados, 246 albergados, un herido, 89 viviendas con daños entre leves, moderados y severos y un puente colapsado en la ruta de Melchor de Mencos. Las autoridades que brindaron asistencia a las víctimas de este desastre natural habilitaron 5 albergues en el departamento de Petén. Un albergue en Melchor de Mencos con 41 personas, dos albergues en San Benito con 50 personas, uno en San José con 20 personas y otro en Santa Ana con 135 personas. No se reportan daños severos hasta el momento, únicamente en Punta de Manavique se registraron daños en torres telefónicas, lo que ha causado inestabilidad en la señal. Se habilitaron 59 albergues pero no se utilizó ninguno, no hay pérdidas en la agricultura a causa de la tormenta según informó el Ministerio de Agricultura. Las autoridades siguen monitoreando el río Motagua por las lluvias del centro norte de las Verapaces. Las principales carreteras no presentan daños por la lluvia. La lluvia podría permanecer de 24 a 36 horas más, principalmente en Petén según los pronósticos de Conred e Incibume. Saludamos a David León, vocero de la Conred. David, buen día, bienvenido. Bueno, para estar actualizados en el paso a paso de lo que está ocurriendo con el paso de la tormenta por nuestro país, te escuchamos, buen día, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Así es, hemos estado constantemente informando a través de espacios como redes sociales sobre las condiciones que se han presentado, las cifras que ustedes pensaron a conocer de 466 afectados, las personas que fueron evacuadas, también el dato de albergados principalmente en Petén. Y es que esta tormenta tropical ya se encuentra en áreas de México, ya está próxima a emerger, está desplazando, mejor dicho, en todo el litoral del Golfo de México, y mientras tanto, pues, a nosotros nos va a continuar generando estos nublados y también en posibilidad de algunas lluvias. Sin embargo, estamos atentos a la situación que pueda presentarse en otros departamentos como Quichevo o Etenango debido al desplazamiento que está presentando esta tormenta. Está jalando, por así decirlo, humedad del Pacífico también, entonces tenemos que estar atentos a las condiciones que puedan presentarse en el suroccidente del país. Mientras tanto, recordemos, estamos en una temporada de lluvias, estamos también en una temporada de huracanes, por lo tanto, tenemos que estar siempre atentos a cualquier formación ciclónica que se pueda dar cerca a la región, cerca de nuestro país también, y seguir las indicaciones de las autoridades. En el departamento de Petín aún se mantiene la alerta anaranjada decretada por las autoridades a nivel departamental y lo que va a continuar realizándose son evaluaciones de daños en otros sectores que hemos también tenido reportes y también la atención de las personas que se encuentran albergadas hasta determinar que no existe ninguna condición de riesgo o de peligro a las personas, pues, se les va a recomendar regresar a sus viviendas, pero es parte de todo un proceso de atención a una situación como la que generaba la tormenta tropical en Guatemala. Gracias, David. Completo el reporte a esta hora del día, David, de León, vocero de la Conred, con estas noticias. Pero, Verónica, vamos a hablar de algunos otros puntos importantes dentro de la realidad que se está viendo en el país y tenemos que hablar de esta audiencia de primera declaración del caso de cooperación del Estado. Ya sabíamos quiénes habían quedado ligados a proceso de la cantidad de sindicados, pero había que esperar la resolución del juez finalmente, ¿no? Sin duda alguna. Y es que luego de que llegábamos a esta etapa final, justamente con esta resolución de la revisión de la medida de coerción específicamente, era lo que se había estado viviendo en los últimos días, en las últimas jornadas, y ayer se tenía una resolución. Y el juez a cargo, Miguel Ángel Gálvez, decide enviar a prisión preventiva a 26 de los sindicados, entre ellos exfuncionarios de gobierno, y solamente dio medida sustitutiva a otros 19. Es decir, que ahí estuvo el peso, obviamente, de quienes habían solicitado y el análisis, obviamente, del juez en relación al caso. Sin duda, se vivía una jornada bastante intensa y justamente por ello queremos presentarle a todos ustedes un resumen de lo sucedido en la sala de vistas de la Torre de Tribunales. Después de las kilométricas súplicas de los abogados y los sindicados pidiendo libertad, el juez Miguel Ángel Gálvez finalmente resolvió quién va a prisión y quién no. Un total de 19 personas fueron beneficiadas con medida sustitutiva, en este caso, arresto domiciliario y arraigo. Los primeros dos en obtenerla fueron el farmacéutico Irving Cohen y el banquero Flavio Montenegro. Posteriormente, otorgó esta medida a los otros 13 sindicados únicamente de financiamiento electoral ilícito. Ellos son los que únicamente tienen el delito de financiamiento electoral ilícito y tomando en consideración que únicamente tienen ese delito y no tienen el delito de asociación ilícita, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar medidas sustitutivas. Además, otorgó el beneficio a cuatro personas más, a los abogados Rafael Cetina y Mario Cano, al exviceministro del MAGA, Edín Barrientos, y a la exasistente de Juan Carlos Monzón, Ismenia del Val. El juez les ordenó que solo salgan de su casa al trabajo y viceversa. Además, les pidió que no sostengan comunicación con nadie respecto al caso. Una vez conocida esta resolución, los gestos de alegría, júbilo e incluso felicitaciones se adueñaron de la mitad de la sala de vistas. La otra mitad se encontraba en el otro extremo emocional. La resolución del juez los enviaba a prisión preventiva. Esta medida aplicó para la totalidad de contratistas, para todos los exfuncionarios señalados de favorecer contratos, para los exministros involucrados en la cooperacha y para la mayoría de sindicados de lavado de dinero. Lo que voy a coordinar es para que todos se queden en Mariscal Zavala, al menos mientras se piden, mientras se establece qué es lo que va a pasar con el proceso. La resolución de hoy se resume en 19 con medida sustitutiva, 28 con prisión preventiva, 6 que ya estaban ligados al caso TSQ y 4 con falta de mérito. No obstante, la prisión preventiva, Gálvez reconoció las malas condiciones del sistema penitenciario y pidió al Estado que responda por estas personas. Nos podemos dar cuenta de que el sistema penitenciario, sinceramente, es el infierno en Guatemala. Y al finalizar la audiencia, el juez Gálvez ordenaba al Ministerio Público concluir la investigación en un tiempo de tres meses. Esto pese a que el ente investigador previamente había solicitado seis, el doble de tiempo. La audiencia, donde volveremos a ver a los sindicados nuevamente frente al estrado, se llevará a cabo en el mes de noviembre. Aquí el reporte. Antes de que concluyera la audiencia, el juez debía fijar el plazo que se le otorga al Ministerio Público para investigar previo a que se decida si las personas son enviadas a juicio. Para ello, se dio la palabra al Ministerio Público, el cual pedía al juez seis meses para investigar. Posteriormente, uno a uno, los abogados externaron su postura. Pedían desde 28 días hasta un máximo de tres meses, considerando que algunas personas están en prisión preventiva. El juez, en esta oportunidad, privilegió a los defensores. El procedimiento preparatorio debería concluir lo antes posible, procediéndose a la celeridad en el caso Medita, debería practicarse dentro del plazo de tres meses. Y en la fecha para realizar la audiencia, el 15 de noviembre de 2016, a las nueve de la mañana. El juez Miguel Ángel Galvez resolvió que el plazo de investigación con el que contará el Ministerio Público será de tres meses. Continuará esta audiencia, dado que hay dos abogados que aún estarán interponiendo algunos recursos. Seis de la mañana con ocho minutos. Cambiamos de tema a esta hora de la mañana, porque por medio de una serie de operativos realizados por las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio Público dio con una captura de tres médicos del IGS. Dentro de ellos se encuentran el gerente de la consulta externa del Seguro Social. A los ahora capturados se les vincula por presuntamente tener vínculos con la red de banda negociadores de salud. La PNC ejecutó las órdenes de captura contra el médico Eric Estrada, Bayron Arana, gerente de prestaciones, y Walter Linares, director de la consulta externa del Seguro Social, a quienes se les vincula con la red de negociadores de salud. A los capturados se les vincula junto a los 10 involucrados en el caso y según las investigaciones establecieron que operadores o negociadores de salud externos al IGS acudían con los proveedores de medicamentos para procurar la venta de su producto al Seguro Social a cambio de dadivas o coimas y viajes. A los médicos capturados se les dio a conocer los motivos de su detención y fueron enviados a las carpas del Mariscal Zavala y será hasta el lunes la diligencia de primera declaración en el juzgado sexto penal. Por otro lado, agentes integrantes de la Subdirección General Antinarcóticos incautaron varios paquetes de dólares, los cuales eran transportados en un camión que fue interceptado en el municipio de San Miguel Petapa. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, informaron en horas de la noche que el conteo final llegó a $1.014.084. A continuación, los detalles. La ubicación del camión que circulaba en el sector de la Primera Calle entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 1 de San Miguel Petapa se logró en seguimiento a una denuncia, a través del 1577 de la Línea Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. La persecución efectuada por las unidades antinarcóticas duró medio kilómetro. Los paquetes estaban ocultos en caletas diseñadas para su traslado, siendo detectados por el agente Canino Rambo. Durante la inspección del camión, los agentes descubrieron un switch para abrir la caleta más fácil. Los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcóticos y técnicos del Ministerio Público contabilizaron 57 paquetes. Todos contienen la misma denominación de billetes de $20. 6 de la mañana con 10 minutos que pasó ayer con los integrantes del gremio de salubristas que bloquearon más de 15 puntos en todo el país como parte de una jornada de protesta. La principal demanda, el pago de salarios atrasados, el abastecimiento de medicamentos, entre otras cosas, y pidieron mejorar los servicios de la red hospitalaria del país. Por su parte, los maestros esperan respuesta del Ministerio de Educación para solventar el tema de los pagos atrasados que muchos de ellos tienen. Además, se suma la exigencia de mejorar la infraestructura en las escuelas públicas. Los dirigentes sindicales han indicado que si sus peticiones no son atendidas, no descartan con tomar medidas nuevamente. Entre ellas, bueno, la que tiene que ver con las carreteras, lo que ocasiona tantos problemas en la circulación y en la libre locomoción del país. Están esperando respuestas de las autoridades. Es momento de internarnos nuevamente a nuestro territorio para conocer las noticias departamentales más importantes para este día. Vemos en pantalla entonces la portada de prensa libre para informarnos. Bloqueos causan caos en 17 tramos. Cientos de viajeros, automovilistas, transportistas y comerciantes expresaron de nuevo su malestar por el calvario que vivieron ayer debido a los bloqueos instalados en 17 tramos carreteros en la provincia por salubristas y maestros quienes exigían el cumplimiento de pactos colectivos. Cinco horas permanecieron los bloqueos en las distintas rutas. En las fotografías se puede observar en la superior cientos de automovilistas que fueron afectados por el bloqueo en el kilómetro 122 ruta a El Salvador-Jutiapa. En la fotografía inferior, la lluvia no impidió que cientos de maestros y salubristas bloquearan el paso en el kilómetro 149 de la ruta interamericana a Nahualá-Sololá. Demandas dirigentes del Frente Nacional de Lucha, coordinadores de la protesta, dijeron que efectuaron los bloqueos en todo el país con el objetivo de exigirle a las autoridades una ampliación presupuestaria. Seguiremos con la medida hasta que Morales apoye las reformas del sector salud para enfrentar la crisis hospitalaria, indicó José Esquivel, salubrista. Y entre otras noticias, estudiantes y maestros de los Institutos por Cooperativa de Chiquimula realizaron una serie de manifestaciones. Los inconformes tomaron la Dirección Departamental de Educación en demanda del pago de subsidio de más de un millón de quetzales. Veamos. Desde enero a la fecha, el Ministerio de Educación ha incumplido con el compromiso de la entrega mensual del apoyo que brinda los institutos. Y los padres de familia y municipalidades, sí han cumplido. Tomamos estas acciones porque resulta de que este año no ha habido ningún pago del convenio estatal de parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Los representantes de los institutos esperan que el Ministerio cumpla con lo pactado en la reunión. Pero también quedamos, levantamos un acta acá en la Dirección Departamental y también en el libro de la Directiva de Institutos por Cooperativa. Que si no se cumple con eso, pues nosotros vamos a tomar medidas más serias. El Ministerio se comprometió a hacer efectivo el aporte a los institutos en septiembre. No, quiero decirle que no se ha esperado. Nosotros ingresamos a la una de la madrugada el día de hoy con el acuerdo. Mire, directora, usted me dice que no, pero ellos llevan ya ocho meses y han estado pidiendo y pidiendo y entonces sí han esperado bastante. Bueno, han habido situaciones administrativas, se han repetido tres veces los convenios. Continuamos con más en BLM Noticias. Y nos vamos rápidamente a las calles, la situación del tránsito que está bastante, bastante interesante esta mañana porque amanecíamos con lluvia.